¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Yo soy Kid y esta es la cápsula de la opinión mañanera del sábado 22 de junio del 2013 y está decidiendo de qué hablarles. Hay una declaración por ahí de Cliffy V, pero ya dimos una declaración también de él en la semana. También hay una declaración de Phil Fish, el creador de Fez, pero está algo larga y pues ya sabemos que Microsoft no apoya los indie. El firmware dañado 4.45 de PlayStation 3, pero ya es algo tarde para eso. A los que se les jodió la consola, pues se les jodió ya. Así que decidí hablarles de algo que personalmente me gusta mucho, el no juego de Dragon Ball Z. Para las consolas de actual generación, Dragon Ball Z, Battle of Sea se llama. Vamos a verlo. Personalmente los juegos de Dragon Ball me gustan mucho, los de pelea. Desde el Super Nintendo, el Budokai de Gamecube, el Legends, el GT de PlayStation. Los Budokai Tenkaichi para mí fue un tremendo acierto que la cámara tomaba esa perspectiva. Y este se ve. El diseño gráfico de los personajes es diferente. Yo creo que se hubieran quedado como estaban en Raging Blast o en Budokai Tenkaichi 3. Ya era demasiado cercano a la caricatura. Y eso se agradece mucho siempre. Lo chido de este juego es que van a poder ser hasta 8 personas al mismo tiempo. O sea, 4 contra 4. Eso yo lo vi en un juego de PlayStation Vita de Dragon Ball, pero también lo vi en el juego que le llamábamos Dragon Ball Z Legends para PlayStation 1. Era en japonés, así que no entendía ni qué rollo. Pero se podía jugar de varios personajes a la vez 3 contra 3. Aquí es un 4 contra 4 donde pueden ser personas todos. Se ve muy rifado la nota. Me gustó bastante. Sale para Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita. Creo que Wii U también vi el logo por ahí. No sale para la nueva generación, pero... No sé, como que ya me lo vendieron y no han mostrado más que este trailer. No sé a ustedes si les emociona o joder a un bol a mí, sí. Buenas noches, banda. Yo me despido y nos vemos hasta el martes. Quizás mañana haya video. Mañana, domingo, quizás. Por cierto, hoy, hoy en la noche es el programa de bonus. El número 3. Ese sí lo voy a estar conduciendo yo. Bueno, si pueden entrar es resetmx.vg-live, L-I-V-E, que es como a las 10.30 de la noche, horario del centro de México. Más o menos. Si no, pues pueden seguirme en Twitter y ahí voy a estar avisando a qué horas. Keep VG es mi Twitter. Buenas noches, banda. Ahora sí ya me despido que... Dragon Ball.